Mi reino es de este mundo, carceleros y cárceles y espadas ejecutan la orden que no repito. Mi palabra más ínfima es de hierro. Hasta el secreto corazón de las gentes que no oyeron nunca mi nombre en su confín lejano, es instrumento dócil a mi arbitrio. Yo, que fui un rabadán de la llanura, he izado mis banderas en Persépolis y he abrevado la sed de mis caballos en las aguas del Ganges y del Oxus. Cuando nací cayó del firmamento una espada con signos talismánicos. Yo soy, yo seré siempre aquella espada. He derrotado al griego y al egipcio. He devastado las infatigables leguas de Rusia con mis duros tártaros. He elevado pirámides de cráneos. He uncido a mi carroza cuatro reyes que no quisieron acatar mi cetro. He arrojado las llamas en Alepo, el Alcorán, el libro de los libros, anterior a los días y a las noches. Yo, el rojo tamerlán, tuve en mi abrazo a la blanca cenócrata de Egipto, casta como la nieve de las cumbres. Recuerdo las pesadas caravanas y las nubes de polvo del desierto, pero también una ciudad de humo y mecheros de gas en las tabernas. Sé todo y puedo todo. Un nominoso libro no ha escrito aún, me ha revelado que moriré como los otros mueren. Y que desde la pálida agonía ordenaré que mis arqueros lancen flechas de hierro contra el cielo adverso y embanderen de negro el firmamento para que no haya un hombre que no sepa que los dioses han muerto. Soy los dioses, que otros acudan a la astrología judiciaria, al compás y al astrolabio, para saber qué son. Yo soy los astros. En las albas inciertas me pregunto, ¿por qué no salgo nunca de esta cámara? ¿Por qué no condeciendo un homenaje del clamoroso oriente? Sueño a veces con esclavos intrusos que mancillan a Tamerlán con temeraria mano y le dicen que duerma y que no deje de tomar cada noche las pastillas mágicas de la paz y del silencio. Busco la cimitarra y no la encuentro. Busco mi cara en el espejo. Es otra. Por eso lo rompí y me castigaron. ¿Por qué no asisto a las ejecuciones? ¿Por qué no veo el hacho y la cabeza? Esas cosas me inquietan, pero nada puede ocurrir si Tamerlán se opone y él acaso las quiere y no lo sabe. Y yo soy Tamerlán. Rijo el poniente y el oriente de oro. Y sin embargo.